Hoy quiero presentarles esta finca que estoy vendiendo, tiene 12 hectáreas. Primer punto interesante, toda es plana, ustedes la pueden aprovechar de esquina a esquina. Otro punto es que está en un clima cálido, para los que andan buscando finca en clima caliente, esta es. ¿Qué les ofrece esta finca? Múltiples potreros, buenos pastos para que ustedes puedan tener su ganado. Les ofrece este pozo grandecito para que ustedes puedan tener sus peces, pues obviamente hay que reacondicionarlo nuevamente. Tenemos aquí un corral en estructura metálica, tenemos aquí las instalaciones de la casa, tenemos hacia allí unas cocheras para cerdos, tenemos dos pozos profundos, dos fuentes de agua y una tercera también, que es un aljibe. Tenemos línea de energía eléctrica, tenemos línea de gas y esta es la casa. Esta casa tiene cuatro habitaciones, dos baños, la cocina, sala comedor, corredores, ahí como ustedes la ven. Es una casa habitable, bonita, de campo y como les dije, todo plano, todo es plano. Y observen, digamos, estos árboles que hay aquí al pie de la casa. Muy buenos para ustedes, de pronto compartirlos con la familia, guindarse en un chichorro, una vaca, descansar. Es una finca, digamos, muy bien ubicada. Está a unos 30, 35 minutos de Yopalca, Sanare. Que si está en un sector seguro, sí, está en un sector seguro, aquí nadie les va a venir a molestar la vida de ninguna manera. Que si hay vecinos, sí, que si hay tiendas cerquita, es decir, donde usted puede comprarse una gaseosa, un paquete de algo, etcétera, etcétera. Claro, la tienda está hacia allí, está cerquitica, es una zona donde usted va a encontrar fincas ganaderas, fincas donde siembran arroz, donde buenos vecinos, cacerío. Aquí hay cerca, hay cerca un colegio grandecito, también de bachillerato. Bueno, ¿qué más datos les puedo dar? Entonces les resumo, una finca de dos hectáreas, con área aquí donde ustedes pueden vivir, con área para que ustedes tengan ganado, pozo para que ustedes puedan tener peces, dos pozos profundos, un aljibe, cocheras allí para que ustedes puedan tener sus cerditos. Tienen unos galpones, pues, que no son grandes, pero pueden tener ahí sus pollos, sus gallinas. Alrededor de aquí de la casa ustedes van a encontrar, vea, aguacate, como vimos anteriormente, mangos, naranja, limón, tenemos de todo un poco. Hacia allí están lo que son las cocheras. Entonces, 12 hectáreas con escritura, con certificado de tradición. Ahí están las gallinas, ahí están los encerrados. Tenemos aquí una parte de atrás, ahí como si fuese como un pantano, una lagunita natural, donde queda agüita ahí. Observen ustedes, entonces, esta buena finca de dos hectáreas, para los que se preguntan, ¿cuánto vale, cuánto cuesta? Dijo la canción, vale 300 millones de pesos. Entonces, ¿qué se está buscando hacer? Vender en efectivo o, escúchese bien, únicamente se les puede cambiar por una casa que esté en Yopal, Casanare. Allá en el área urbana de Yopal se les puede cambiar, se les puede cambiar. Entonces, es algo bien interesante. Los que estén cansados de vivir en la ciudad y quieran hacerse en una finca de dos hectáreas, esta es la oportunidad de que, bueno, miren la finca, se mira la casa y se mira a ver qué negocio se puede hacer. Entonces, se les puede cambiar por casa, pero únicamente que esté en Yopal, que no vaya a estar en Bogotá, ni en ninguna otra parte, solo en Yopal, para que lo tengan en cuenta. Ahí les muestro, les muestro, les sigo mostrando. Entonces, así que, en ese orden de ideas, los que estén interesados, mi número aparece ahí en pantalla. Les recuerdo la ubicación, por favor, la ubicación a 30, 35 minutos de Yopal, Casanare. Y la llegada aquí, ¿cómo es? Tenemos 20 kilómetros de la vía principal, de la vía nacional, y hay 15 kilómetros en carretera destapada. Pero ustedes pueden ingresar en carro, en moto, pequeños, sin ningún problema. Esto es una vía bien buena. Inclusive, pasa el transporte público, se me olvidaba que ese es otro factor bueno. Colegio allí, tiendas también, y ahí pasa dos veces al día el transporte público. Entonces, son punticos que suman, y ahí como la ven, a disposición de venta, 12 hectáreas.